El abogado constitucionalista, señor Jorge Sandro Carrasco, nos encontrará en el tema Experiencias Marítimas Constitucionales Comparadas. Don Jorge Sandro, el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Legum Magister de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Desde el año 2000 ha ejercido distintas responsabilidades en la Fundación Hans Seidel, de Alemania, siendo actualmente director de los proyectos Chile y el proyecto Unión de Partidos Latinoamericanos. Desde el año 2002 se desempeña como profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez. Dejo con ustedes a Don Jorge Sandro. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Liga Marítima de Chile por la iniciativa, esta invitación que fue en realidad hace, como decía Genaro Regaya, en realidad hace un año y medio más o menos, un primer acercamiento para invitarnos a conversar un tema y la verdad es que como constitucionalistas de alguna manera acercarnos a un tema y a orirnos a un tema que en el derecho constitucional, en Chile al menos, no ha sido relevante. Pese a la calidad, ¿no es cierto?, evidente del país marítimo de Chile, el derecho constitucional chileno nunca ha prestado mayor atención y no ha dado rango constitucional acogiendo alguna norma, ¿no es cierto?, que manifieste nuestra soberanía sobre espacios marítimos. Yo quiero partir haciendo primero un marco teórico sobre qué es una constitución. Genaro Regaya hizo un muy buen resumen en una frase, ¿no es cierto?, diciendo que una constitución tiene por objeto limitar al poder. Efectivamente, ese es el objeto primordial, esencial, irreductible de una carta fundamental. Pero vamos a ver, ¿no es cierto?, que existen distintos, desde el punto de vista constitucional teórico, distintos contenidos en un cuerpo constitucional. El constitucionalismo se desarrolla a partir del comienzo del siglo XIX y originalmente las constituciones, las primeras constituciones, como la carta de Filadelfia, ¿no es cierto?, la constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos de América, son cartas muy escuetas que se refieren especialmente a aspectos orgánicos, es decir, ¿no es cierto?, a las estructuras de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, las competencias, las limitaciones, etcétera. Algo parecido tuvimos nosotros con los reglamentos constitucionales de 1811, 1812 y 1814, ¿no es cierto?, que son reglamentos constitucionales previos a que Chile fuera un país independiente, a que alcanzáramos la independencia de España. Pero a partir del desarrollo del constitucionalismo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se reconoce como contenido esencial de una constitución política, en primer lugar un contenido dogmático. ¿Qué significa un contenido dogmático? Es que en el cuerpo constitucional se consagran ciertos principios, ciertos valores que inspiran a la sociedad política y que inspiran, por cierto también, toda la construcción constitucional, es decir, todas las normas constitucionales van a ser inspiradas por esos principios que se consagran en el texto. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, en la constitución actual tenemos el capítulo primero, bases de la institucionalidad que consagran principios que orientan todo el cuerpo constitucional como el principio de subsidiariedad, el principio de autonomía de los cuerpos sociales, la relación de Estado con la sociedad, el Estado, el servicio de la persona, el principio de soberanía limitada, son todos principios que entonces obligan al resto de las normas constitucionales, tanto en su aplicación como en su interpretación. Luego, por cierto, la parte orgánica, los órganos del Estado, cuáles son sus competencias, cómo se relacionan entre ellos el sistema de gobierno, la forma de Estado, Estado unitario o federal, todo eso, ¿no es cierto?, es parte de la parte orgánica, el contenido orgánico de las constituciones. Y por último, el contenido relacional. Cuando hablamos de contenido relacional nos referimos a que los cuerpos constitucionales consagran derechos y libertades para los ciudadanos. No solamente consagran derechos y libertades, sino que además entregan instrumentos procesales para que el ciudadano, ¿no es cierto?, que vea transgredido alguno de los derechos de libertad constitucional pueda recurrir al órgano jurisdiccional, ¿no es cierto?, y exigir la vigencia de su derecho de libertad. Es el caso, ¿no es cierto?, de la acción de protección y la acción de amparo que también está consagrada en el artículo 20 y el artículo 21 de nuestra Constitución. Ahora, es muy importante señalar que, dado que el objetivo final de una Constitución es limitar el poder a través del derecho, es muy importante que el contenido dogmático, el contenido orgánico y el contenido relacional apunten en definitiva, ¿no es cierto?, a ese objetivo final. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta cualquier tipo de organización, porque si organización simplemente equivale a Constitución, entonces quiere decir que países como Corea del Norte o Cuba tienen plenamente, ¿no es cierto?, una Constitución y eso, ¿no es cierto?, no es así, no cumple con este objeto de limitación del poder. Entonces, lo esencial, lo irreductible es el límite al poder por medio del derecho, asegurando, como decía, una esfera de derechos y libertades para los ciudadanos. Ahora, cuando nosotros analizamos el contenido de las Constituciones, nos encontramos entonces con un contenido sustancial y un contenido adjetivo. El contenido sustancial es todo aquello esencial para establecer la forma de Estado, la tipología de gobierno, ¿no es cierto?, y las distintas competencias mínimas de los distintos órganos, del órgano ejecutivo, legislativo, judicial y también, ¿no es cierto?, en el constitucionalismo moderno, la función contralora y la función constituyente. Pero en toda Constitución también se encuentra un contenido adjetivo. Y en definitiva, ¿qué es lo que es el contenido adjetivo? Bueno, es todo aquello que se encuentra en el texto constitucional. Y eso siempre va a ser, ¿no es cierto?, debatible cuál es el límite, dependerá de muchos factores que voy a pasar a analizar. Por ejemplo, un ejemplo de contenido adjetivo que se ha ido repitiendo en la historia constitucional chilena es el tratamiento de la nacionalidad. Tanto la Constitución de 1925 como la Constitución de 1980 dedican un capítulo, ¿no es cierto?, en ambas constituciones el capítulo segundo a la nacionalidad y la ciudadanía. La verdad es que en el derecho comparado latinoamericano es la regla, pero en constituciones europeas o en la Constitución americana la verdad es que la nacionalidad se trata simplemente con rango legal, es decir, una ley, ¿no es cierto?, es la que regula cómo se obtiene la nacionalidad, ya sea por ius sanguinis o ius solis, derecho de suelo o derecho de sangre. Por cierto que existen algunos casos que yo creo que constitucionalistas están de acuerdo en que son temas que no debieran estar en la Constitución, como por ejemplo el caso de la ley seca en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hace 100 años atrás, algunas constituciones de Estados miembros de la Federación Norteamericana de Estados Unidos de América en sus constituciones estatales tratan temas como las sociedades mercantiles, los horarios laborales, el régimen bancario, se llega a extremos, por ejemplo la Constitución de Oklahoma que consagra cuál es el compuesto químico del quirocene, digamos, eso yo creo que son temas bastante evidentemente ajenos a un cuerpo constitucional, pero como digo, bueno, en definitiva el contenido adjetivo es todo aquello que una Constitución contiene. En el caso suizo también se ven casos bastante, algunas normas bastante particulares, por ejemplo el artículo 67 de la Constitución suiza consagra el derecho a la formación musical de la juventud, no solamente un derecho, ¿no es cierto?, general a la educación, sino que específicamente un derecho un derecho musical, la formación musical de la juventud, también se consagra la competencia de cuál, qué estructura estatal puede dictar normas relativas a la muerte de animales, también contiene normas de protección con respecto a la protección de páramos, es decir, como digo, hay algunas materias que evidentemente yo creo que muchos constitucionalistas reconocerían como ajenas a la Constitución, pero que en definitiva, como digo, contenido adjetivo es aquello que en definitiva encontramos en las Constituciones. Ahora, ¿qué factores influyen en el contenido o en la extensión de las Constituciones? En primer lugar, en aquellas sociedades donde no existe un consenso básico sólido, normalmente, ¿no es cierto?, es necesario consagrar muchas más normas, principios y directrices en los cuerpos constitucionales, porque nada es obvio, entonces es mejor, ¿no es cierto?, dejarlo por escrito. Es el caso de las sociedades latinoamericanas y también diría yo de los países latinos en Europa. Por el contrario, las sociedades sajonas o germanas tienden mucho más, ¿no es cierto?, a constituciones escuetas, porque en general existe un consenso básico, un núcleo básico, ¿no es cierto?, de principios y valores que no se cuestiona, y por lo tanto es tan obvio que eso se tiene que respetar, que no es necesario, ¿no es cierto?, plasmarlo en un texto constitucional. En segundo lugar, en general, las constituciones de países federales, ¿no es cierto?, son mucho más extensas, porque es necesario regular estructuras paralelas, en un sistema federal, ¿no es cierto?, existe una estructura ejecutiva, legislativa y judicial, con competencias sobre la totalidad del territorio, y estructura, ¿no es cierto?, ejecutiva, legislativa y judicial, que tienen competencias sobre las partes, ¿no es cierto?, o estados, países o provincias que forman la federación, es necesario establecer división de competencias, etc., y por lo tanto las constituciones federales, como el caso de Brasil, Argentina, en México, ¿no es cierto?, y lo que va quedando de Venezuela todavía, porque también se supone que Venezuela, por lo menos en el papel, es un sistema federal, todas estas constituciones son bastante extensas por esta razón. También es el caso de la constitución alemana, que pese a ser de origen, una constitución germana, por el carácter federal, ¿no es cierto?, añade bastante contenido. Y por último, y aquí empiezo a acercarme en definitiva a nuestro tema, por cierto, la experiencia histórica. La experiencia histórica y contextos también, por cierto, contextos geográficos, pueden influir e influyen en el contenido de las constituciones. Algunos ejemplos del caso chileno. Ustedes saben que la constitución actual, y también la constitución de 1925, tenía una norma similar, ¿no es cierto?, establece que el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva para presentar la ley de presupuesto, y debe hacerlo 90 días antes, 3 meses antes de que esta ley comience a regir. Por eso que siempre, ¿no es cierto?, el Ejecutivo presenta el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente, a fines de septiembre, y luego el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, tiene la obligación de despachar el proyecto en el plazo de 60 días. ¿Cuál es el origen de esta norma constitucional? Bueno, nuestra experiencia histórica, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, les recuerdo que producto de un problema, ¿no es cierto?, con la ley de presupuesto, se produjo el conflicto entre el presidente Manuel Balmacean y el Congreso Nacional, que derivó en la Guerra Civil de 1891. Otro ejemplo es el caso de la regulación que contiene la Constitución de 1980 respecto a las Fuerzas Armadas. La Constitución de 1925, solo en un artículo muy breve, se refería a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, decía que la Fuerza Pública es no deliberante, prácticamente una línea y media, es esencialmente obediente, decía, ¿no es cierto?, y no pueden deliberar, nada más. producto, ¿no es cierto?, de la experiencia a finales de los años 60 y comienzos de los años 70, ¿no es cierto?, entonces la Constitución de 1980 dedica un capítulo, no muy extenso, pero dedica un capítulo, ¿no es cierto?, a regular ciertos aspectos básicos, ¿no es cierto?, y principios que inspiran la estructura y el funcionamiento, ¿no es cierto?, de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. La inamovilidad de los comandantes en jefe, por ejemplo, ¿no es cierto?, la Constitución de 1925 simplemente consideraba la destitución, la Constitución de 1980 agrega que aquella autoridad destituida queda inhabilitada por el plazo de cinco años para ejercer cargos públicos, sea o no, de elección popular. La razón de esa norma constitucional es nuevamente la experiencia histórica en el periodo, ¿no es cierto?, del presidente Salvador Allende, ministros que fueron destituidos a través de una acusación constitucional simplemente, ¿no es cierto?, al otro día o incluso el mismo día a la tarde, ¿no es cierto?, eran nombrados en otro ministerio. Entonces, a partir de esa experiencia histórica, entonces nosotros consagramos normas constitucionales en nuestra ley fundamental. En el derecho comparado también existen muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de que a partir de experiencias históricas se hayan incorporado a las constituciones normas nuevas o contenidos nuevos. Es el caso, por ejemplo, de Alemania. Alemania, a partir de la experiencia de la República de Weimar, que es esta república, ¿no es cierto?, posterior a la Primera Guerra Mundial, desde 1918 hasta 1933, a partir de la experiencia de la República de Weimar y esta paradoja de la tolerancia que expuso, que desarrolló esta idea Karl Popper, la idea, ¿no es cierto?, es que las democracias tienen la paradoja de ser tolerantes y por lo tanto toleran que en la lucha cívica participen partidos que no son democráticos y que en el fondo lo único que hace, ¿no es cierto?, es tratar de participar de la democracia para luego alcanzar el poder y terminar con la democracia. Fue el caso, ¿no es cierto?, del Partido Nacional Socialista que opera desde los años 20 y en definitiva termina con la democracia una vez que llega, que conquista el poder en 1933. A partir de esto, entonces, Alemania establece una cláusula pétrea, se llama, es decir, una norma constitucional que no puede ser objeto de reforma y no se puede reformar sin ningún coro. Está prohibida su reforma con respecto a la forma democrática y federal. Alemania es un Estado democrático, social y federal y esa es una cláusula pétrea en la Constitución alemana. Un caso similar se encuentra en la Constitución italiana. Nuevamente, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia histórica de los años, comienzos de los años 20 con el fascismo. El artículo primero de la Constitución italiana establece que Italia es una república y esa norma constitucional no se puede reformar sin ningún tipo de coro. Básicamente, ¿no es cierto?, porque los italianos consideraron que la familia Saboya, ¿no es cierto?, había sido de alguna manera cómplice con respecto a cómo Benito Mussolini había alcanzado el poder y acabado con la democracia, ¿no es cierto?, y en definitiva llevado a Italia al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Se le cargó eso, ¿no es cierto?, a Víctor Emanuel III y por lo tanto entonces se transformaron en república, no se puede modificar, no queremos ser nunca más monarquía, e incluso los saboyanos, ¿no es cierto?, fueron expulsados de Italia hasta hace pocos años no podían incluso pisar territorio italiano. Bueno, eso entonces como introducción, como marco teórico para referirme al contenido de las constituciones. Y por cierto entonces, que además de las experiencias históricas, por cierto que ciertas calidades geográficas de un país, a mi modo de ver, también ameritan poner atención, ¿no es cierto?, o incorporar normas que se refieran en el caso chileno, ¿no es cierto?, a su calidad marítima. Yo les decía que este es un tema que no interesa mayormente a los constitucionalistas. Yo tengo que reconocer que cuando me invitaron el año pasado tuve que estudiar bastante, digamos, y me interesó el tema y me puse a buscar y hacer investigación de derechos comparados para llegar relativamente preparado, digamos, a esa reunión. No es un tema que se maneje a nivel de docencia del derecho constitucional. Cuando se investiga derechos comparados no es un tema tampoco que convoque mayormente o que no convoca en absoluto. Y por eso, bueno, lo que quiero demostrar ahora, entonces, es qué pasa en el contexto latinoamericano. Quiero... He hecho una separación, vamos a ver que en el fondo básicamente es geográfica, algunas por tema o por alcance, pero quiero primero partir analizando qué normas de países de la región, qué constitución de países de la región contienen normas relativas a dominio marítimo, soberanía marítima. El primer grupo que quiero analizar es el Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, es decir, subiendo, ¿no es cierto?, por el Pacífico, nuestro vecino del norte, luego Ecuador, Colombia, y luego, ¿no es cierto?, dando la vuelta por Atlántico-Caribe, Brasil-Venezuela. El caso de Perú, en el artículo 54, que se refiere a territorio, soberanía y jurisdicción, en el inciso segundo consagra la norma que ustedes pueden ver ahí. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como el lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marítimas, marinas, medidas desde las líneas de base que establece la ley. Y luego agrega, en el inciso tercero, que en su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los tratados ratificados por el Estado. Nosotros vamos a ver que, de alguna manera, esta es la tónica de los países que han incorporado normas relativas al mar en su constitución. La Convención del Mar se encuentra abierta, ¿no es cierto?, para la suscripción desde el año 1982 y entró en rigor en 1994. Hasta el momento, 168 países han ratificado la Convención del Mar, ¿no es cierto?, de la Organización de Naciones Unidas. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, que Perú aquí consagra normas también de la Convención del Mar, como son esta soberanía sobre una zona económica exclusiva de 200 millas marítimas, medidas desde las líneas de base. En el caso de Ecuador, en el artículo cuarto de la Constitución ecuatoriana, esta Constitución del año 2008, señala que después de una introducción con relación a que el territorio de Ecuador constituye una unidad geográfica, histórica, de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados, dice, y pueblos ancestrales, dice, este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el suelo, el subsuelo y el espacio subyacente, continental, insular y marítimo. Y luego, no es cierto, agrega que los tratados vigentes establecen los límites, nuevamente se remite entonces a la norma de la convención del mar. En el caso de Colombia, en el artículo 101 de la Constitución colombiana, inciso cuarto, dice que también son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geostacionaria, etcétera, etcétera, de acuerdo a el marco que establezca el derecho internacional. Nosotros vemos entonces cómo se replican, ¿no es cierto?, conceptos que ha establecido la Convención del Mar en los países de la cuenca pacífica de Sudamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Por el Atlántico, Brasil también brevemente se refiere, en el artículo 20 establece cuáles son, en el artículo 20 establece cuáles son los bienes de la Unión. Brasil, ¿no es cierto?, tiene un sistema federal y cuáles son entonces los bienes de la Unión en el artículo 20 número 5 establece los recursos naturales de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva y luego agrega, ¿no es cierto?, el mar territorial. La constitución venezolana, por su parte, señala en el artículo 11, en el inciso 3, que sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que termina el derecho internacional. Fíjense que ese es el primer grupo entonces que quería analizar y me quiero referir previamente incluso a el caso de Pará, a dos países que si bien no tienen reconocimiento de el caso boliviano y argentino, no tienen normas, ¿no es cierto?, que se refieran estrictamente a soberanía en el espacio marítimo, si tienen la particularidad, ¿no es cierto?, del caso boliviano que tiene un capítulo especial, el capítulo, dentro del título octavo, capítulo cuarto, la reivindicación marítima y que señala en el artículo 267 que el Estado boliviano declara el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano pacífico y su espacio marítimo. La constitución argentina tampoco contiene ninguna norma especial, pero sin embargo en las disposiciones transitorias, en la disposición transitoria número uno de la constitución argentina se consagra la reivindicación sobre ciertas islas en el Atlántico Sur, ¿no es cierto?, que son conocidas Malvinas, las Georgias del Sur y San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Es decir, si bien en el cuerpo constitucional, la constitución argentina del año 57 no se consagra norma especial, sí en las disposiciones transitorias con respecto a esta reivindicación sobre espacios insulares. rápidamente, entonces, unos últimos comentarios, fíjense que incluso Paraguay, que es un estado, ¿no es cierto?, mediterráneo, consagra en su constitución una norma que dice relación con sus intereses nacionales, porque la navegación, ¿no es cierto?, en ríos internacionales es esencial para el desarrollo, ¿no es cierto?, y aspectos estratégicos de Paraguay. Y los paraguayos, entonces, han acogido, han consagrado la constitución esta norma respecto a principios, ¿no es cierto?, de la libre navegación de los ríos internacionales como uno de los principios que ellos respetan de la convivencia entre los estados. Por último, México, México en realidad nada nuevo, simplemente por una cuestión geográfica que quería mostrarlo, nuevamente se consagran aspectos de la convención del mar, la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste los derechos de soberanía y las jurisdicciones que terminen las leyes del Congreso. Y luego señala, ¿no es cierto?, que en la zona económica exclusiva se extenderá 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde la cual se mide el mar territorial. Por último, las constituciones de Centroamérica y el Caribe lo mismo, la misma tónica todas las constituciones de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, también República Dominicana en el Caribe propiamente, consagran las normas de la convención del mar, es decir, mar territorial 12 millas, zona contigua 24 millas marítimas y por último la zona económica exclusiva con derechos de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos y no vivos que se encuentren en las aguas, en el lecho y en el subsuelo marino. Para cerrar entonces, como digo, si se incorpora una norma relativa al mar en nuestra Constitución es un contenido adjetivo por cierto sin ninguna duda pero en primer lugar producto o como consecuencia de la clara calidad de país marítimo de Chile en primer lugar y en segundo lugar y creo que es muy importante desde el punto de vista de seguridad nacional teniendo en cuenta el contexto latinoamericano como digo que salvo el caso de Uruguay Uruguay no tiene ninguna norma Argentina no tiene ninguna especial pero tiene la norma transitoria relativa a las islas pero todo el resto de los países de la región han consagrado normas relativas a soberanía marítima y por lo tanto entonces contenido adjetivo sí pero creo que es importante que recojamos en nuestra ley fundamental una norma que se refiera a la soberanía ¿no es cierto? que Chile ejerce sobre espacios marinos obviamente en concordancia con el tratado internacional y la convención del mar y creo también muy importante para esta época y para el futuro relativa a la conservación en el alcance de medio ambiente yo creo que ahí Chile en fondo puede hacer también un aporte a lo que ya otros países ¿no es cierto? han acogido en sus constituciones que Chile ¿no es cierto? se adapte también a los distintos desafíos que implican el cambio climático que es un tema que en la contingencia ¿no es cierto? ocupa mucho espacio esa es la pequeña contribución entonces que quería hacer esta visión primero desde el punto de vista del derecho constitucional y luego del derecho comparado para poder de alguna manera contribuir al debate muchas gracias aplausos